Buenos días. Muy bien, pues empezamos. Si les parece, hemos convocado esta rueda de prensa con la intención de darles a conocer la valoración política de la propuesta que el PSN está impulsando en materia de reforma y de mejora de la renta básica. Una ley de renta de inclusión social para atender más y mejor a las personas con la reforma que pretendemos y que queremos hacerlo desde una perspectiva realista, entendiendo que hay que adaptar la actual ley a las circunstancias y a la coyuntura de cada momento. Y en dos años, que va a ser en enero esta ley, pues lamentablemente las circunstancias y la coyuntura han evolucionado negativamente. Hay más parados, hay más personas susceptibles de acogerse a la renta de inclusión social, hay menos trabajo, hay más pobreza. Pensamos que la ley tiene que ser dinámica y por eso la reforma que plantea el Partido Socialista de Navarra va en este sentido. Lo que pretendemos con estas medidas, que van a ser enmiendas sin voce, que hemos presentado y que hoy entregaremos a todos los grupos parlamentarios, es legislar para que nadie se quede sin atender en Navarra, desde la consideración de esta atención como un acto de solidaridad de la sociedad y no desde un concepto meramente subsidiario. Estas enmiendas las hemos elaborado a raíz del trabajo hecho en la ponencia y hoy las entregaremos a todos los grupos parlamentarios. Por eso queremos también dejar claro que no ha habido ningún tipo de acuerdo ni de negociación bilateral ni con UPN ni con el resto de los grupos parlamentarios. Lo que pretendemos desde el PSN es lo que ahora proponemos y, sinceramente, lo decimos dándole muchas vueltas, estudiándolo mucho, valorando todo mucho. Por eso entendemos, no porque sea nuestra propuesta, pero que objetivamente es la propuesta que puede atender adecuadamente a las personas que necesiten ayuda y que puede, en esta situación difícil que están viviendo miles de personas, una actuación adecuada a este momento y también para poder ir revisando a futuro para adaptarse a las situaciones económicas y sociales que vayan viniendo. Planteamos, básicamente, son más las enmiendas, evidentemente, invoce siete cuestiones. Primera, que la duración de la renta básica, de la renta de inserción, tenga con carácter general una duración de seis meses y se pueda renovar por semestres hasta los treinta meses. En segundo lugar, se contempla la posibilidad de renovaciones extraordinarias más allá de los treinta meses y, en este caso, el importe de la prestación completará los recursos económicos mensuales hasta el ochenta por ciento del importe previsto para la unidad familiar. Seis meses hasta treinta meses, con carácter ordinario, más de treinta meses, ya con el ochenta por ciento. Tercera cuestión, las familias con menores de dieciséis años no agotarían la prestación, aunque superen la duración máxima. Cuarto, se establecerían, se establecerán, cuando entre la ley en vigor, cosa que sucederá en pocos días, esperamos, las medidas oportunas para que las personas que agoten la prestación tengan preferencia a la hora de incorporarse al empleo social protegido, al empleo activo directo o a otras medidas de empleo acordadas o promovidas por las Administraciones públicas, para, de esta forma, favorecer la inserción laboral y el fomento del empleo. Nos parece que es muy importante seguir teniendo el objetivo de mejorar la empleabilidad de estas personas más desfavorecidas y con más dificultades para encontrar un trabajo y, desde luego, también en los casos de exclusión o de riesgo de exclusión social. Quinto, respecto de los menores, cuando los haya en las unidades familiares acogidas a las rentas de inserción, habrá que disponer de medidas precisas para que puedan mantener sus estudios en igualdad de oportunidades. Cuestión esta que nos parece fundamental. Y, asimismo, en sexto lugar, se articularán medidas para que aquellas unidades familiares que no tengan vivienda en propiedad o en alquiler puedan beneficiarse prioritariamente de las ayudas para el alquiler social. Y la séptima medida, con carácter general, sería proponer en la propia ley la revisión de la ley misma en un plazo de dos años y medio para su adecuación a la situación económica y social y a las necesidades nuevas que puedan producirse y deban cambiarse. Esperemos que no vayamos a peor en el plazo de dos años y medio, pero si es así, evidentemente, habría que volver a cambiar la ley. Y si ha cambiado sustancialmente en positivo la situación, pues también habría que adaptarla a esa nueva situación. Como ven, en definitiva, el Partido Socialista de Navarra está en la línea de trabajar para responder a los problemas de las personas y dar soluciones. Y este ejemplo, este es un ejemplo más de nuestra forma de entender Navarra, de cómo creemos que hay que actuar. Y en esta línea seguimos defendiendo el cambio de ciclo y el nuevo modelo en el que tiene que construirse el futuro. Creemos que la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza deben ser ejes y valores que tienen que sustentar el cambio. Y con propuestas como esta es como entendemos que se articula el cambio, con hechos, no solo con palabras, no solo con buena voluntad. No es suficiente. Son necesarios hechos para la igualdad de oportunidades y para luchar contra la pobreza. Y como entendemos de manera integral los problemas de las personas, por esa razón hemos centrado las enmiendas no solo en las cuantías y en la duración de la prestación, sino también en aspectos como la vivienda y como la educación, como la educación de los menores dentro del contexto de la renta de inclusión social, como decía, y no con muchos separados, porque consideramos que no sirve con responder a un problema, pero no abordar a los demás. El problema de la exclusión es la cantidad de dinero necesaria para sobrevivir y para vivir, para comer en definitiva y para vestirse y para tener una vida digna, pero también hay un problema habitualmente de vivienda y también habitualmente de educación respecto a la igualdad de oportunidades de las personas menores. En resumen, entendemos que esta es una propuesta de mejora realista que pretende que nadie se quede sin atender en Navarra, repito, que nadie se quede sin atender en Navarra y que garantice tanto la pervivencia del sistema de inserción en el futuro como su adaptación dinámica a las necesidades sociales de cada momento. Las enmiendas se las remitiremos en cuanto se las hayamos entregado a los grupos, cosa que pasará en los próximos minutos u horas, en definitiva, también para su presentación, aunque sean en voz en el pleno de mañana. Y también quería referirme a dos cuestiones más, aunque sea de forma breve, llamar la atención sobre la importancia del pleno de mañana, sobre esta propuesta de reforma de la renta básica, evidentemente que nos parece tal vez un tema acuciante en estos momentos, y a otra cuestión también, y es la previsible aprobación de la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los asesinados a raíz del golpe militar del 36. Creemos que la Comisión hizo un buen trabajo, que el dictamen es un dictamen importante e interesante, que esta ley puede ser, por sus niveles de atención, una ley pionera en el conjunto del Estado, pero lo más relevante es que, finalmente, muchos años después, demasiados años después, por fin, con el rango legal, superando antiguas declaraciones del Parlamento, muy pioneras también en su día, se va a conseguir un reconocimiento y una reparación moral efectiva de las personas que sufrieron el asesinato o la represión durante la Guerra Civil y durante la etapa franquista a raíz de ese golpe militar de 1936. Y, finalmente, quería referirme a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley foral de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. Nosotros, evidentemente, respetamos todas las decisiones judiciales, también esta, pero no queremos criticar al Tribunal Constitucional por haber suspendido la aplicación de la ley. Lo que queremos es criticar a quien ha recurrido al Tribunal Constitucional, porque si el Partido Popular, si el Gobierno de España no hubiera recurrido, y con esta van once, el Tribunal Constitucional no hubiera suspendido la ley. Tan mala es esta ley y tan inconstitucional, ni es mala ni es inconstitucional. No es mala porque lo único que pretendía es poder embargar, perdón, expropiar temporalmente pisos vacíos de las entidades bancarias para que las ocupasen temporalmente personas que tuviesen encima un desahucio por no poder pagar su hipoteca. Y también, de alguna manera, establecer instrumentos incentivadores para la mayor utilización del parque de pisos vacíos. Este es el contenido de la ley, nada más que este. Son medidas temporales y el Partido Popular las vuelve a recurrir al Tribunal Constitucional y es el recurso número once, en este sentido, el Partido Popular. Ningún respeto al autogobierno de Navarra. Ningún respeto. Esto no había pasado nunca, ni con gobiernos del Partido Popular, ni con gobiernos del Partido Socialista. Nos parece que hay un salto cualitativo importante. Pero en el caso que nos ocupa, fíjense ustedes que estamos hablando de una cuestión, al igual que la primera, que es el objeto de esta rueda de prensa, de política social, de sistemas de protección social, de luchar contra la exclusión social, con medidas coyunturales y temporales para paliar situaciones extremas. No estamos hablando, por lo tanto, de legislación básica del Estado en materia de la ordenación económica, sino en cuestiones de materias sociales, de competencia social, donde el amejoramiento atribuye la exclusividad de la competencia a la comunidad foral de Navarra. Por lo tanto, mal por la regulación de la ley, que era claramente bondadosa y útil para situaciones de necesidad, pero mal también por el ejercicio abusivo de la constitucionalidad que está realizando el Partido Popular. Y por mi parte, nada más, las preguntas que me quieren hacer. Plantearles si al hacer esta propuesta, de su propuesta original, han eliminado algún aspecto o esto se añade a su propuesta inicial y si han eliminado algo que ha sido en concreto. No, lo que hemos hecho ha sido mejorar la propia propuesta inicial de reforma de la ley 1 del año 2012. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo cierto es que se van viendo nuevas situaciones y esas situaciones entendemos que hay que atenderlas. Es decir, nosotros no aspiramos a que las personas que en estos momentos tienen una situación económica lamentable se les da la renta social y nos olvidamos de ellas. No, lo que hay que hacer es tratar de reincorporarlas a la sociedad, pero de momento, evidentemente, habrá que pagarles una renta básica. Pero si hay otras situaciones que no estaban contempladas en la ley y que están surgiendo, pues hay que atenderlas. Por eso decimos que incluso al margen de las familias con menores de 16 años, que sería prorrogado automáticamente, haya mecanismos de prórroga extraordinaria en muchos casos donde ya lo que se haría es bajar la cuantía al 80%, aunque ya han superado los 30 meses. Porque, en definitiva, alguien que objetivamente no consiga reinsertarse en el mercado laboral, porque es imposible, no lo vamos a dejar a su suerte. No lo podemos dejar a su suerte. Y, en ese sentido, el trabajo de la ponencia, donde ha pasado mucha gente y muchas asociaciones, y ha habido muchas opiniones, pues también, y lo tenemos que reconocer y, sobre todo, agradecer, pues ha servido para enriquecer y elevar los niveles de mejora que en un principio planteamos. Y nosotros a la ponencia hemos sido muy abiertos en ese sentido. No sabemos si ha servido jurídicamente a fecha de hoy para lograr mayores consensos. Eso es cierto, lo veremos mañana. Pero, en todo caso, a nosotros sí que nos ha servido para actualizar mucho la regulación. Y, por eso, la séptima medida lo que plantea es una cláusula de revisión casi permanente. Es decir, al menos cada dos años y medio tendría que revisarse los niveles, los requisitos, sobre todo las prórrogas. A ver si dentro de dos años y medio estamos en otra situación. Pero hoy por hoy sí que, de alguna forma, queremos lanzar ese mensaje de realismo y, sobre todo, de atención generalizada. Y, si se ve que hay otras situaciones que no están comprendidas en esta regulación, pues, lógicamente, sí que se habilitan en las enmiendas suficiente capacidad de desarrollo reglamentario para que se contemple. Yo creo que, menos el PP, ha presentado una propuesta alternativa que consideran que es más ambiciosa que la de ustedes. ¿Creen que puede aceptar esta propuesta? Lleva mucho tiempo hablando. ¿Usted cómo ve la receptividad de otros tipos? Pues, yo espero que haya receptividad y, sobre todo, que haya realismo. Es decir, porque la otra propuesta es más ambiciosa o más simplista. Dice, bueno, esto que sea para todos y para siempre, incluso para más de 65 años. Donde, por cierto, hay un sistema en la seguridad social de prestaciones no contributivas para los mayores de 65 años, tanto por invalidez como por jubilación. Claro, bueno, ya está. Ya está arreglado. Para todos y para siempre. Oiga, es que yo no quiero que todos y para siempre se queden en la exclusión social. sino que, mientras estén en la exclusión social, los atengamos con todas nuestras posibilidades. Pero que tenemos que tener el objetivo de recuperarlos, ¿no? Porque, normalmente, siempre habrá casos quien está con los requisitos para tener una prestación de estas características, una renta de inserción social, no suele ser voluntario, sino más bien forzoso. Bueno, los que por razones siempre a un margen que están ahí, pues también tenemos que esforzarlos en recuperarlos para una situación más normalizada, ¿no? Pero en estos momentos ya empieza a haber mucha gente en inserción social que en unas situaciones normales serían, pues, los parados del sistema de prestaciones del servicio estatal de empleo, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante que, desde luego, a todas las fuerzas políticas nos debe hacer reconsiderar la situación. Es decir, antes la inclusión social era para una parte de la sociedad que se movía en unos ambientes de exclusión o de marginalidad. Ahora la renta de inserción social no solamente es para los que habitualmente los que reunían, esto los servicios sociales lo explican muchísimo mejor, evidentemente, ¿no? No solo para los que se movían en los ambientes, sino para alguien que simplemente pierde el trabajo, agota la prestación de desempleo, agota el subsidio de desempleo y dice, ¿y ahora qué hago? Y a eso se suele unir un problema de vivienda normalmente, salvo que la tengan en propiedad, en muchos casos no es así, o si es así hay una carga hipotecaria importante, y un problema de educación. Toda esta polémica que hay ahora con los Erasmus y gracias al ministro Vera hay polémica, quiero decir, porque, claro, es el que se lo guise y se lo come, ¿no? En ese sentido, aunque, bueno, yo creo que poco a poco le vamos haciendo rectificar, ¿no? Al menos eso parece, aunque luego parece que le sale mal y vuelve a liarla, ¿no? Pero, bueno, a lo que quería ir, por ejemplo, ¿no? Quien cae en un problema, en una situación de renta e inserción social es que no se va a plantear lo del Erasmus para sus hijos de ninguna manera. Pero es que igual no se plantea tampoco lo acceso a la universidad. Igual no se plantea ni que continúen sus estudios secundarios. Por lo tanto, hay que ligar todas esas cosas necesariamente. Por eso digo, al menos en nuestra opinión, que es un planteamiento realista. A partir de ahí, bueno, nosotros, desde luego, esta propuesta que hemos hecho, además de realista, tiene, evidentemente, vocación de consenso político, pero, en fin, nosotros iremos con nuestras enmiendas, repito, se las entregaremos ahora a todos los grupos al respecto, y a partir de ahí, pues, en el contenido es donde coincidiremos con unos, con otros o con todos. Pero, vamos, eso ya será, evidentemente, en el pleno de mañana, porque, como ya he dicho, aquí no ha habido ni ninguna negociación bilateral, ni ningún consenso o disenso previo con nadie. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.